Y agradecer en primer lugar a Norandino, que es el señor que está buscando los mercados, el ingeniero Santiago Paz. Gracias a él nosotros estamos aquí, organizados, y tenemos nuestros mercados para vender, entonces es una mejora también. Y después, segundo, pues los compradores también, que gracias a ellos se va abriendo más mercados, y nosotros también vamos ampliándonos más, o sea, si ahorita tengo dos hectáreas, yo a unos cinco años quiero unas tres más, o sea, pero habiendo mercado, entonces es la gran ventaja que tenemos. Entonces eso nos trae a hacer vivir más tranquilos, más sanos, y eso es una felicidad para todos, hasta los extranjeros, todo, porque eso es gracias a ellos también, que hay mercados, compran y nosotros podemos vender.